Bueno, muy bien. Facundo Moyano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasa con el Frente Renovador? ¿Se van todos? No, no. La verdad es que dos... Un legislador nacional, que es Héctor Daer, decidió estar en el espacio que se está conformando de Florencio Randazzo y después, bueno, Alberto Fernández, que también formaba parte del espacio, digamos, de una manera simbólica. Más allá de que en el caso de Héctor Daer tampoco venía acompañando en términos formales al Frente Renovador, bueno, tomó una decisión de alejarse del espacio y, bueno, construir algo con Florencio Randazzo. ¿Y va a haber otros? Yo creo que no. A ver... Algunos lo daban a usted como yéndose. No puedo hablar de la voluntad de los dirigentes. Yo soy un dirigente del peronismo, que tiene diálogo con todos los dirigentes del peronismo, y nunca estuvo en discusión mi salida del Frente Renovador. Usted va a seguir, no se va a ir. Nunca... Es que yo... A ver, Nelson, está bien que me lo pregunte claramente, pero la verdad es que nunca especulé con la posibilidad de irme, ni nunca pretendí, o sea, ni siquiera... Nunca tuve la posibilidad tampoco de estar en ese espacio que se está conformando, más allá de que mantengo diálogo, por supuesto, con Florencio Randazzo, que es un dirigente peronista al cual respeto mucho, con intendentes que creo yo pertenecen a una generación de nuevos dirigentes como Gabriel Catopodi, Gustavo Menéndez, como Bali Buca, con el que estuve compartiendo un almuerzo el otro día, que charlamos de todo, charlamos del futuro del peronismo, en donde creo que tengo que estar, porque soy un dirigente del peronismo, en el Frente Renovador, como hay otros dirigentes del peronismo dentro del Frente Renovador, que en algún momento planteamos diferencias dentro del espacio, que hablamos del contenido, que hablamos de la identidad política, como pasa en los espacios donde hay democracia y donde se pueden plantear las diferencias. ¿Y hoy al peronismo cómo lo ve usted? Es decir, ¿usted anhela en algún momento volver a ese peronismo como tal? Yo estoy en el peronismo, yo estoy en el peronismo. La verdad que, a ver, el otro día lo hablaba con un dirigente, yo como dirigente peronista no voté la ley antiterrorista, no voté la ley inconstitucional del kirchnerismo de ART, tampoco voté la ley inconstitucional del macrismo de ART, no voté la reforma de la justicia. Digo, yo no sé si todos los peronistas pueden decir lo mismo, sean del kirchnerismo o estén fuera del kirchnerismo. Entonces digo, tampoco voy a agarrar el peronómetro y decir quién es más peronista y quién es menos, pero eso lo va a juzgar la sociedad. La verdad que, el otro día estuve en un programa de televisión y me decía, no, pero votaron leyes en contra de los trabajadores, yo no voté leyes en contra de los trabajadores, ni en el kirchnerismo, ni cuando el kirchnerismo fue gobierno, ni hoy que cambiemos el gobierno. Y me parece que eso define a un peronista de uno que no lo es. Y yo por eso me considero un peronista que va a discutir el peronismo de cara al 2019 como una alternativa de poder. ¿Y hoy, Cristina, qué significa dentro del peronismo? Porque hoy discutir el peronismo significa efectivamente discutir una de las estructuras que en algún momento es la alternativa de poder, hoy, mañana, pasó, algún día, lo va a ser. Cristina es uno de los factores que evita que el peronismo esté todo junto en un mismo espacio. Cristina, y creo que los mismos militantes del cristinismo lo entienden de esta manera. Creo que Cristina, y lo ha dicho ella, inclusive, si yo soy un factor, ¿qué evita? Bueno, creo que hoy Cristina es un factor que claramente evita que el peronismo esté unido. Pero bueno, es una discusión que seguirá dando de cara al 2019 y ojalá los dirigentes del peronismo tengamos la madurez necesaria como para poder estar en un espacio común. Digo, Sergio Massa, Florencio Randazzo, y todos los peronistas que tienen que ver con una nueva era del peronismo, con una nueva etapa, con una cuestión. Digo, a ver, yo no quiero discutir el peronismo con Vudú, no quiero discutir el peronismo con De Lía, no quiero discutir el peronismo con Máximo Kirchner. O sea, yo me siento peronista, no los entiendo como peronistas a ellos, por eso no tengo que discutir el peronismo con ellos. No quiero discutir en una interna el peronismo con gente que no considero que sea peronista. Entonces, la verdad es que es larga la carrera hacia el 2019, no se define el peronismo en esta elección, hay una discusión larga, profunda, que tenemos que dar los dirigentes del peronismo, que no tiene que ver necesariamente con una cuestión electoral, tiene que ver con una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con nuestra identidad. Es decir, que si Cristina se presentara, hoy tiene un nivel de votación en la provincia, en el Conurbano, que es bueno y le fuera muy bien, usted entiende que eso, hay muchos que dicen, bueno, eso va a ordenar al peronismo, usted entiende que no. Si Cristina se presentara, hiciera una buena elección, ganando, hiciera una buena elección. A ver, es una cuestión que tendrá que definir Cristina, pero yo creo que si Cristina se presenta, no define ni el peronismo ni el kirchnerismo, ninguna de las dos cosas. A ver, se presenta, saca ese techo y ese piso que es el mismo, ¿y qué define en ese sentido? Si lo hace por una cuestión de asegurarse una banca o no, porque eso, la posibilidad de que gane o salga segunda, tampoco está garantizado. La verdad es que para mí, que juegue Cristina, no define nada en términos del espacio político del peronismo. No define absolutamente nada. Y es una lectura objetiva, no estoy juzgando si Cristina es buena o si Cristina es mala. Digo, Cristina jugando no define ni en el kirchnerismo ni en el peronismo. ¿Qué es el peronista hoy? Mirá, yo lo que considero es que, desde mi formación, peronismo es no ir en contra de los intereses de los que menos tienen, de los intereses de los trabajadores, de los sectores más vulnerables. Por eso es que, hace un rato, no es autobombo, decía, de alguna manera, la conducta que he tenido como legislador nacional. No voté, nunca en contra de los trabajadores. No, yo puedo decir, no voté la ley antiterrorista. Yo lo puedo decir. Yo puedo decir, no voté la ley de ART anticonstitucional del kirchnerismo. Yo puedo decir, no voté la reforma de la justicia, que fue anticonstitucional y la Corte lo declaró una semana después de sancionada. Mientras las reservas se caían a pedazos, en el año 2013 nosotros estábamos perdiendo un tiempo votando una ley inconstitucional, que después la Corte la declaró de tal manera. Entonces digo, eso para mí es una conducta que define una condición de peronista. No votar algo en contra de los trabajadores es ser peronista. En este contexto, la figura de Randazzo, ¿qué entiende usted aporta al peronismo y al escenario político? ¿Lo complica el Frente Renovador? ¿No lo complica? No, Randazzo va a disputar, por lo que se entiende, una interna del Frente para la Victoria, que bueno, que es una definición que ha tomado. Fue ministro hasta el año 2015, terminó su mandato como ministro de Transporte el 10 de diciembre del año 2015, y es natural que vaya a disputar un interno en ese espacio, que bueno, que tiene sus diferencias. Pero bueno, nosotros estamos en otro espacio, en otro camino, discutiendo también el peronismo, no desde la cuestión, digamos, pejotista, sí desde la cuestión del contenido. Y seguramente estaremos con Florencio Randazzo, seguiremos hablando, seguiremos hablando con los intendentes del peronismo, y con quienes tengan ganas de construir una alternativa de poder de cara al 2019. Hoy estoy en el Frente Renovador. Nunca estuve en cuestionamiento, nunca estuve en cuestión mi pase a otro espacio político. A mí no me condiciono una elección, tampoco me condiciono una encuesta. En el año, y lo hablaba con Sergio Massa ayer, en el año 2015, cuando Sergio Massa me dio 7 puntos, yo estuve en la mesa, bueno, acá lo puedo decir, de Mirta Legrán, donde todos se iban, los intendentes y demás, diciendo, yo estoy en este espacio, para mí la política no es una encuesta, la política no es una elección, la política tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el contenido y con las convicciones. Y yo hago política de esa manera. Facundo Mollano, entonces, ¿se queda en el Frente Renovador? Nunca estuvo la posibilidad de irme. Muchas gracias. Gracias a usted. Cuando vengamos, el tema Brasil.